Pues el viernes negro es un concepto que viene de Estados Unidos en el que se inicia realmente la temporada navideña con esa festividad en la que después del día de acción de gracias que es el jueves, entonces el viernes ellos hacen unas rebajas especiales, rebajas muy significativas para motivar a los consumidores a poder comenzar ya a adquirir sus regalos navideños. Desde primeras horas de la mañana y hasta altas horas de la noche los salvadoreños salen de sus casas o trabajos para aprovechar el comercio de ofertas como parte del viernes negro. Y lo que vemos pues en el salvador es una competencia muy fuerte en estos días por tratar de acaparar la atención del consumidor haciendo descuentos en virtualmente todas las empresas, restaurantes, almacenes, todo tipo de establecimientos comerciales se hacen descuentos muy significativos con todo tipo de formas de pago. El impacto es positivo, lo que ocurre es que este ha sido un año muy difícil el que ha tenido la economía salvadoreña, entonces lo que estamos viendo es que todas las empresas pues están tratando de hacer el año realmente en la temporada navideña. Este es un día importante dentro de la economía de carácter nacional porque tanto comerciantes como consumidores tienen una expectativa y el comerciante pues la expectativa de poder vender más y el consumidor puede encontrarse ofertas. La espiral de descuentos incluso se extiende hasta después del viernes. Si el consumidor compra creo que sería importante que exija su factura, recuérdese que el consumidor tiene que para ejercer su derecho al reclamo reconocido en la ley de protección al consumidor exigir su factura, si no exige su factura es muy difícil reclamar, el consumidor pierde cualquier derecho a la hora de un reclamo. Esta iniciativa también se impulsa en otros países, por ejemplo Brasil, Canadá, España, Francia, Italia, México y Colombia. Para el noticiero Silvia Hernández.